los saludamos a todos queridos amigos estamos en católiclic el informativo de la diosis de granada en colombia hoy es viernes 14 de febrero del año 2020 y estos son los acontecimientos más importantes de los últimos días en nuestra diosis de granada en colombia desde la vicaría de pastoral les contamos sobre todos los encuentros que vienen sucediendo en las parroquias organizados a través de la misma vicaría de pastoral en cabeza del padre florentino copete durante el mes de febrero el padre florentino copete acompañado del seminarista oscar han preparado y dirigido los encuentros donde laicos religiosos religiosas y sacerdotes han podido encontrarse para vivir un momento especial de oración y reflexión que es el alimento espiritual que nunca debe faltar en la vida del cristiano además han dedicado toda una mañana de trabajo para conocer la propuesta de formación preparada por la vicaría de pastoral que consiste en un folleto con 10 temas sobre la eucaristía basado en el documento del papa juan paulo segundo la iglesia vive de la eucaristía y además los participantes se han actualizado en la información sobre el proceso de evangelización de la iglesia particular llamado también p e ip los encuentros de vicaría se realizan cada mes dando la oportunidad de rotar los lugares pasando por varias parroquias de la diosis de granada en colombia les queremos contar también que del 27 al 31 de enero los docentes y administrativos que elaboran en la pastoral educativa de la diosis de granada en colombia se dieron cita en la casa de encuentro san josé para un momento de formación esa jornada de formación fue orientada por 12 facilitadores del movimiento de educación popular integral y promoción social fe y alegría colombia asimismo se vincularon a esta jornada monseñor josé figueroa gómez y siete sacerdotes que acompañan espiritualmente a los municipios donde la diosis de granada administra la educación rural esta experiencia además de formar a los docentes de manera integral busca incidir de la misma manera en estudiantes y padres de familia con ejes como la espiritualidad la pastoral la convivencia y la pedagogía teniendo en cuenta objetivos como proporcionar un espacio de formación integral al personal docente directivo y administrativo en el fin de fortalecer su rol como constructores del tejido social en contextos educativos identificar también los elementos esenciales en la metodología de proyectos que le permitan al personal docente directivo y administrativo de la pastoral educativa de la diosis de granada en colombia organizar el marco didáctico para su planeación en los diferentes establecimientos educativos en el encuentro participaron más de 200 docentes y administrativos de la pastoral educativa de la diosis de granada en colombia desde la curia diocesana les contamos que todo el personal que elabora en nuestras oficinas ha iniciado un proceso de catequesis sobre la vida cristiana este lunes 10 de febrero inició con la catequesis de cuaresma y dentro de ella se abordó el tema de la campaña de comunicación cristiana de bienes que se celebra anualmente desde hace 39 años tiene como objetivo fomentar una cultura solidaria y caritativa en los colombianos con el fin de realizar donaciones para ayudar a los hermanos más necesitados es así como el papa francisco también nos invita a reflexionar sobre las necesidades de los hermanos excluidos y marginados y entender que ellos son hermanos nuestros que necesitan de un apoyo solidario por esta razón la diosis de granada en colombia está invitando desde ahora para que todos estemos atentos de las actividades que se animarán desde cada parroquia así como la participación en el quinto banquete de la misericordia que se realizará el próximo 20 de marzo y que consiste en comprar un bono solidario para apoyar las obras de caridad en beneficio de los más necesitados querida amazonía así se llama la exhortación apostólica que el papa francisco ha publicado este 12 de febrero y dice el papa es una exhortación para una iglesia con rostro amazónico la querida amazonía se muestra ante el mundo con todo su esplendor su drama su misterio así comienza la exhortación apostólica post sinodal querida amazonía el pontífice en los primeros puntos explica el sentido de esta exhortación llena de referencias a documentos de las conferencias episcopales de los países amazónicos pero también a poemas de autores relacionados con la amazonía hace hincapié en que desea expresar las resonancias que el sínodo ha provocado en él y precisa que no pretende sustituir ni repetir el documento final que nos invita a leer íntegramente esperando que toda la iglesia se deje enriquecer e interpelar por él y que la iglesia de la amazonía se comprometa en su ampliación así que los invitamos para que todos puedan adquirir el documento de la exhortación querida amazonía publicado recientemente por el papa francisco esto es todo por hoy queridos amigos los invitamos para que continúen acompañándonos desde las redes sociales y recuerden que esto es católiclic el informativo de la diócesis de granada en colombia y